¡Aquí! ¡Diego, Diego! Gracias al doctor Guillermo Daza, secretario de Planeación en Chabaralarca. ¡Diego! ¡Muy feliz! ¡Camilo! 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 Gracias a Karen Juliana Arena, la secretaria de Gobierno en Chabaralarca. Y ahí está el líder de la clasificación por puntos, Camilo Sepúlveda. ¡Neymolina del Team Ciste Crédito! Compañeros, Jonathan Castro, el ganador de la etapa. Diego Pescador, el líder de la montaña. Camilo Sepúlveda, líder de las 35 de la mañana en el Parque de Villanueva, Carrera 13. Y la llegada en el Alto de Buena Vista, premio de montaña. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.